Ten cuidado con el señor presidente que es muy macho, no hay que nunca dar a nada, así que no hay mucha cuidado con él. Porque todos lo que llaman, porque todos lo que llaman, porque todos lo que llaman, cuando se mueren los reyes, cuando se mueren los reyes, cuando se mueren, cuando se mueren, cuando se desciende España, como la desciende, cuando se mueren, vamos, hay una rama y hay un pueblo. Los dictadores, que buenos son pa' las naciones 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 La espada a su lado, tan afilada Como sus dientes, sus profundos ojos Develan el veneno en su mente Supertolerancia a lo inmoral Manos duras al castigar Es el dios de la nación Al que todos aman, odian, con pasión Vamos, ante la rama Por mi patria y por mi pueblo Le hizo que hacer más tropea Los dictadores, que buenos son pa' las naciones Los dictadores, que buenos son pa' las naciones Oportunistas de mucha imaginación Superdotados de poca educación Abre sus bocas al momento preciso Pocos se arriesgan en el final Atrastando las basas como mareas ¡Verdad! 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 Ig bileito ¡Verdad! 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 ¡Ahora besa mi culo también! Es que no puedes vivir sin mí ¿Qué pasará cuando yo muera? ¿Quién les curará sus heridas? ¿Quién les calmará sus sed? ¿No ven que soy el único? ¿No ven que en mis manos está impreso el destino? Soy suyo mi pueblo, sin ustedes no puedo vivir ¿Me quieren mi pueblo? Sin ustedes pudieron vivir ¿Quieren que muera mi pueblo? Y todo queda en oscuridad Soy suyo mi pueblo Soy suyo mi pueblo Soy suyo mi pueblo Soy suyo mi pueblo, soy suyo mi pueblo Vengan a mí, 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 vengan a mí Les llenaré el corazón, les lavaré sus mentes ¡Chao!